¡Ponelo de una, papá! La mandé al mejor colegio, la mandé siempre a estudiar La mandaba siempre a danza, la mandé a vocalizar Pero alguien de semana descubrimos la verdad Se escapaba con su amiga, se me iba a cuartetear ¡Qué cuartetera! Me salió la nena, ¡qué cuartetera! No la paro más ¡Qué cuartetera! Me salió la nena, ¡qué cuartetera! Baila por demás ¡Qué cuartetera! Me salió la nena, ¡qué cuartetera! No la paro más Que cuartetera me salió la nena, que cuartetera baila por demás Música La mandé al mejor colegio, la mandé siempre a estudiar La mandaba siempre a danza, la mandé a vocalizar Pero al fin de semana descubrimos la verdad Se escapaba con su amiga y se me iba a cuartetear Que cuartetera me salió la nena, que cuartetera no la paro más Que cuartetera me salió la nena, que cuartetera baila por demás Que cuartetera me salió la nena, que cuartetera no la paro más Que cuartetera me salió la nena, que cuartetera baila por demás DJ Sergio Albornoz DJ Chelo Yerba Buena Desde el Jardín de la República Para todo el país Esto es Staff Remix 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 Gracias.